¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Mierda! ¿Qué? ¡El poder del pollo! ¡El poder del pollo! ¡Uy! ¿Qué pasa chicas maníacos? ¡Bah! Es de estos días que digo Joder, ¿y esto? ¿Esto cómo se abre? ¡Menudo guión me he preparado! A ver, moquillo, el moquillo por donde está. A ver, a ver. Y lo único que he escrito ha sido Random ¿Cómo se abre? ¡Uhhh! El consolador que se sacribe. ¡Sambalealealea! ¡Sambalealea! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Uhhh! ¡Emee! ¡Eeeh! ¡Uhhh! ¡U ýxxx! ¡Eh! ¡Gretimo! ¡Ã Technologies! me alegro hace más mía sígueme ¿Habéis visto mi camita? ¡Horre nene! ¡Horre! ¡Ay! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Banda de bikini! ¿Qué hago, mía? ¿Vuestra toda llena de consoladores? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola, limón y food! Vamos a comernos un limón ahhh ahhh ah pues me voy a parar ahhh se abre por aquí ahhh ahhhh ahhhh que se abre. Venga, pollo, relájate, relájate, chiquillo Pues eso, mira Estaba yo grabando tan tranquilito Hace uno al teléfono de que se me ha suscrito alguien Y he cogido y he dicho ¡Uy, Dios mío! ¿Por qué se me ha suscrito? ¡Uh! Vamos a ver, vamos a ver Me ha interrumpido, me ha interrumpido la grabación Pero voy a mirarlo, voy a mirarlo, voy a mirarlo Cara, caro, pupi Gide, Stil, Becker ¡Todo el monte es orgasmo! ¡Se me ha suscrito, bollicao! ¡Ay, mi bollica! ¡Ay, que lo quiero yo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se me ha suscrito, bollicao! ¡Ay, qué divertido! Tengo Tengo, tengo el corazón Que palpita como una patata frita Estoy llamando yo aquí A, 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 a mi amorcito ¡No me lo coge! Me ha llamado a su casa ¡Palle, pollo, pollo, pollo! ¡Corazón mío! No te vas a creer lo que me ha pasado Aquí no sabes quién se me ha suscrito ¡Se ha suscrito, bollicao! ¡Sí, sí, sí! Hola, mira Tengo un ojo gigante ¡Je, je, 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 je! ¡We, je! Pues eso, resulta que Dejé de grabar ayer porque Recibí un tuit diciendo que Poggi necesitaba unos dibujitos Y dije yo ¡Uh, vamos a ponernos manos a la obra! Vamos, que son unos cuantos dibujos pasados Con una historieta Que si me pasa ya el enlace Pues os dejo el vídeo por aquí Por la lengua del vídeo Y lo veis y decís ¡Oh, qué guay, no! ¡O sea, joder, me la gusta! ¡Qué bonito, qué bonito! Porque los dibujos son míos Están hechos súper rápido Porque es que tuve dos horillas para hacer 22 dibujos o 21 dibujos Que les mandé Más los que no quise usar y quité Más los que tuve que rotular Más los pocos que coloreé Pues... ¡Desastre! Y bueno, ahora nos vamos a ir a casa de mi corazoncito Y vamos a grabar si alguna paranoia ¡Uh, uh! ¡Que se me sufre tuve que caos! ¡Ah! 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 ¡Ah!